Va a ser un placer charlar con ella, la conocemos hace muchos años, pero es la primera vez que viene aquí al estudio. Hablamos de la directora de Ambiente y Sanamiento de la Municipalidad de Villa María, Marina Crescimbeni. ¿Cómo está Marina? Buen día. Muy bien, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que se sienta cómoda, primero. Sí, cómo no. La conocemos hace muchos años, siempre trabajando en cuestiones ambientales, en desafíos nuevos, en un mundo cada vez más complejo en esta materia, ¿no? Y Villa María va a empezar a solucionar a partir de mañana parte de esa problemática con los residuos sólidos urbanos con este Centro de Gestión Ambiental. Para la gente de Villa María, para la gente de Villanueva, para la gente de la región, contanos un poco de qué se trata, Marina. Bueno, este Centro de Gestión Ambiental Villa María-Villanueva, que ese es su nombre, es un centro, una obra sumamente importante para la disposición de los residuos de la ciudad. La ciudad genera una enorme cantidad de residuos. Diariamente se están recibiendo entre 150, 120 toneladas por día y va en constante aumento. Sí, es un kilo por persona más o menos, un poco más, inclusive. Sí, más de un kilo por persona. Nosotros tenemos una gran cantidad de residuos de obra. La ciudad tiene un índice de crecimiento muy importante y eso también hace que no solamente sean los residuos domiciliarios, sino que va toda esta cantidad de residuos que son de restos de obra, de las limpiezas, de las edificaciones y, bueno, todo lo que es la construcción. Eso hace que sea muy difícil la disposición final de estos residuos y, bueno, teníamos un basural a cielo abierto que, como le comentaba, al tener ingreso diario de tanta cantidad, es muy difícil la disposición. En este nuevo centro de gestión, donde se armó, digamos, toda una estructura nueva, donde vamos a tener toda la maquinaria... De hecho, mirá, estamos viendo algunas imágenes, Marina, para que la gente del otro lado pueda observar la magnitud de la obra. No es que estamos hablando de una obra pequeña, estamos hablando de una obra muy grande. La obra es muy grande, tiene alrededor de 3.450 metros de construcción, todo lo que se ve, todas esas plantas que se ven ahí, o sea, está la planta grande que es la de la selección de los residuos, que es a donde está la cinta y a donde en ese sector se hace la separación de todos los residuos secos que se preparan para luego hacer el reciclado de los mismos, y después hay 5 plantas de tratamiento, que son la planta de tratamiento de vidrio, de caucho, de compostaje, la de chipiado, y un edificio administrativo y también lo que es, digamos, también muy importante, que va a haber una guardería y un centro de apoyo para todos los niños de la gente que va a trabajar en el hogar. Vamos a contarle a la gente que esta es una obra financiada por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se hizo prácticamente en tiempo récord, ¿no? Se hizo en tiempo récord, llevó aproximadamente 8 meses, que era el plazo que se estableció y se cumplió. Es una obra que, digamos, su presupuesto es de más de mil millones de pesos, que a la ciudad de Villa María no le va a costar. Para veamos la magnitud, el presupuesto este año en Villa María fue de 16.000 millones de pesos. Esta obra solo vale mil millones. Mil millones, sí. Estamos hablando de más de... Más de mil millones. Claro. Más del 5%. Por eso es una obra sumamente importante, donde también se saneó completamente el basural que teníamos, así lo abierto, con toda la técnica que el arte requiere, o sea, se compactó, se tapó con las membranas correspondientes, bueno, digamos, con todo lo que la tecnología requiere, ¿no? Y además tiene una planta de tratamiento del ixiviado, que es el líquido que genera los residuos, que es única en el país, que es una planta de ósmosis inversa, donde trata todo el residuo, los líquidos, perdón, y los convierte en un líquido que, bueno, se va a poder usar para regar, para... Dos preguntas en una, digo. Te decía recién fuera de aire, yo soy de Alto Alegre, hemos pasado, pasamos siempre por allí, ¿no? Por la ruta provincial número 2, y en la década del 90, principio de los 2000, se quemaba. Y había humo todo el tiempo en el basural de Villa María, justamente era ese el nombre, era un basural. Ahora ha cambiado totalmente, vemos lo que es la magnitud de la obra. Por un lado de eso, yo creo que la gente de la región, sobre todo aquellos que pasen por el lugar, van a magnificar, ¿no? Lo que es esta obra. Digo, el villamariense común, el vecino común, ¿todavía entiende un poco lo que se está haciendo? ¿O tendrán justamente que organizar visitas guiadas y demás para explicar esto, ¿no? Se dio muchísima difusión y se organizaron visitas con las distintas instituciones, con las escuelas. Muchísima gente ha ido a visitar la obra y, bueno, ya ha quedado sorprendido como... Y tiene que seguir, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, esto es muy importante que se conozca porque acá necesitamos el apoyo del vecino y la colaboración. Hay que separar en domicilio, en origen. También, digamos, la premisa del BID es que se recupere el 35% de esos residuos que ingresan a la planta, debe recuperarse el 35%. Para eso, necesitamos que cada vecino haga la separación en origen, que es muy simple porque nosotros aquí en Villa María tenemos solamente la separación en dos fracciones, en lo que es la fracción húmeda y la fracción seca. Luego, esa fracción seca es la que se trata en la planta esta que recién veíamos en imagen. ¿Con la cooperativa 15 de febrero? Con la cooperativa 7 de febrero. 7 de febrero, no, 15. 7 de febrero, perdón. Sí, con ellos. Que hacen un gran trabajo, ¿no? Hacen un gran trabajo donde, bueno, ahí se separan todas las fracciones que llegan del material seco y todo aquello que tiene valor comercial se lo acondiciona para la venta. Lo que no tiene, bueno, también, digamos, hemos estado difundiendo muchísimo que tenemos el Centro Urbano de Gestión Ambiental aquí en la ciudad, donde ahí se procesa todo aquel plástico que no tiene valor comercial. En lugar de ir al enterramiento, se hace madera plástica. ¿Del Centro de Gestión viene hacia la ciudad de vuelta? Eso todavía no está definido, pero todo lo que se recupera acá de las campanas, de los clubes verdes, todo eso es lo que llega a este centro de gestión y se separa en... Mira, están los tres aspectos fundamentales, Marina. Por un lado, el programa Clubes Verdes, que está buenísimo, que permite llevar, sobre todo, el plástico, ¿no?, para que los clubes lo entreguen a cambio de dinero. Las campanas que vemos en distintos lugares de la ciudad para llevar distintos desechos. Y la separación en origen. Tres aspectos fundamentales que facilitarían muchísimo el trabajo luego allí en el Centro de Gestión, ¿no? Bueno, eso es así. Entonces, bueno, le estamos dando mucho énfasis a todas estas herramientas que tenemos para poder lograr que este centro de gestión vaya a tener el éxito que requiere, ¿no? Porque, bueno, para nosotros y fundamentalmente para los que hace tantos años que trabajamos los residuos, que siempre hemos tenido este problema, que llevamos en la espalda de no poder gestionarlos como corresponde, de tener un basural a cielo abierto, que, como vos decís, no solamente en aquella época se incendiaba, sino que también por ahí hemos tenido últimamente algunos grandes incendios. No, en aquel momento era adrede, en este caso era... Claro, en aquel momento era... A ver, tenemos un problema con el micrófono. Pasa, Nacho, pasa, pasa. Así podés llegar tranquila. A ver, si no, estamos acomodando justamente el mic para que pueda sonar, escuchar bien. A ver, allí estamos. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Sí, decía que... Claro, en aquella época era una técnica que se usaba, o sea, para disminuir el volumen de residuos, se incendía, se quemaba. Se quemó, ¿eh? Entonces, ahí disminuía muchísimo el volumen, luego se tapaba en las celdas que se hacían, digamos, grandes fosas. Pero bueno, esa técnica, naturalmente, para los municipios que estamos trabajando tanto en las cuestiones ambientales, no es lo adecuado de ninguna manera. La contaminación que eso produce... Y hay muchos que lo hacen todavía, ¿no? Sí, en muchas ciudades, en muchos pueblos, es lo que normalmente se hace a diario. Bueno, eso... Y toda esa basura que está enterrada allí, ¿no?, de tantos años, ¿qué se hace? ¿O queda allí? ¿Se va a descomponer sola? ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, cuando se generó este proyecto se hicieron muchos sondeos para poder, digamos, todo lo que se hizo ahora tiene que estar en suelo firme, o sea, en suelo virgen. Sí. Y para eso, bueno, se tuvieron que hacer muchos sondeos y la basura está todavía... Hay partes que están degradadas, pero hay muchas partes de que, por ejemplo, los plásticos están, entonces uno mueve la basura y vuelve y sale todo lo que es el plástico, el vidrio, el metal, eso está todo. ¿Cuánto tarda eso en degradación? Hubo muchos, digamos, el vidrio, que es muchos años. El plástico también depende del tipo de plástico, pero no hay plástico que se degrade en menos de 20 años, o sea, es mucho el tiempo que se necesita para la degradación de estos materiales. Y bueno, cuando se hace ese sondeo sale todo esto y, bueno, por ahí, digamos, es un terreno que quede inútil, que no se puede volver a usar para hacer nuevas cavas. O sea, que todo eso es nuevo ahí. Todo esto es nuevo. Las cavas que ustedes ven, que se veía recién ahí alrededor, que digamos que es a donde se va a empezar a disponer los residuos ahora, que son las que están allá atrás, eso, digamos, requiere que el suelo tenga una cierta, bueno, ciertas condiciones físicas para que resista toda la carga que va a llevar y toda la compactación que tiene. Y además de estar compactado, eso tiene membranas, tiene suelo bentonítico, entonces, sí o sí, tiene que ser suelo virgen, porque si no, este no tiene la resistencia para aguantar la carga. Y bueno, todo lo que es edificación también, para hacer los cimientos y demás, tiene que ser todo suelo virgen para que tenga la resistencia, como recién decíamos. Bueno, Marina, queremos tenerte un rato aquí para explicar lo que se va a inaugurar. Mañana esto va a ser a las 11, ¿no? Mañana es a las 11. Bueno, se inaugura el centro con toda la obra civil que está terminada, la parte del saneamiento de las antiguas cavas que están también saneadas. Pero, digamos, falta algunos detalles, como son veredas y esas cosas menores, porque, bueno, se ha hecho una gran cantidad de caminos, ahí vemos que hay rotondas, hay mucha vereda, como recién decía, y hay muchos, digamos, donde está toda la parte edilicia, también hay, digamos, mucha caminería, que hay partes que todavía no se ha terminado, pero el resto... El grueso está hecho. Sí, sí, la obra está completa, se puede empezar ya a funcionar. De hecho, la cooperativa ya... ¿El mismo martes o miércoles? Y el martes va a ser la inauguración, así que el miércoles ya va a estar todo... Bien. El ministro Cavandia va a estar aquí, el ministro de Ambiente de la Nación, ¿no? Sí, va a venir el ministro de la Nación, bueno, y todas las autoridades. Así que esperamos a todos los vecinos que quieran llegarse, es una oportunidad para conocer una gran obra. Y además, también se planificó para el domingo próximo una carrera... Maratón. La Maratón, que justamente la idea es esa, aparte de hacer la Maratón, que se conozca, que se vea, porque, bueno, lo vuelvo a decir, para nosotros es una obra, y para los villamarienses es una obra sumamente importante. Sí, y para los ambientalistas que tanto la pedían... Y para los ambientalistas que tanto... Bueno, no son ambientalistas... Es ganar un mundial, más o menos. ...que tanto lo pedimos, es muy satisfactorio. Es un deseo que siempre hemos tenido, que por fin vemos, que se lleva a cabo y que lo podamos mantener, ¿no? Exactamente. Bueno, Marina, gracias como siempre por charlar con nosotros, siempre muy dispuesta a hablar con la prensa, y más con este anuncio tan importante, mañana a las 11 de la inauguración del Centro de Gestión Ambiental, que se hizo rapidísimo, ¿no? Ocho meses, increíble, ¿no? Porque los plazos en la obra pública suelen serinatarse, ¿no? Ir a ver la magnitud del trabajo que se estaba haciendo, era impresionante. La empresa que ganó la licitación, bueno, tenía todos los recursos y la maquinaria, y entonces eso permitió que se pudiera terminar así tan rápido, ¿no? Tan rápido, exactamente. Bueno, muchas gracias, Marina. No, gracias a ustedes. Un gusto por charlar con nosotros.